Como parte de las acciones para reforzar la vigilancia y la seguridad en el municipio de Corregidora, se estudia la posibilidad de instalar botones de pánico o de alerta en instituciones educativas, comercios, parques industriales y en algunas colonias. El secretario de Seguridad Pública en el municipio de Corregidora, Juan Luis Rodríguez Aboites, señaló que podrían estar instalando estas herramientas de apoyo a la ciudadanía en tres meses y serían en una primera etapa 800 botones que permitirán dar una atención más pronta a la población que lo solicite. Está en proyecto aún, obviamente no esperamos que no máximo de tres meses ya estemos con esta situación ya empezando o incluso ya muy avanzados, esto depende mucho de una fundación que nos está apoyando, el municipio obviamente lo que aportará va a ser la seguridad, el C4 y todos los CAT que ahí se manejan. Rodríguez Aboites no precisó la inversión en estos botones y si había aportación de los beneficiados, sobre todo en el caso de los empresarios, colonos y comerciantes, pero señaló que estas medidas son parte del refuerzo que se está realizando en materia de seguridad, aunado a otras acciones y proyectos que van a implementarse como la instalación de más cámaras de video y la conexión hacia el C4 para dar una mejor atención y más pronta. Con imágenes de Saúl Martínez, informo para Noticias RTQ, María Isabel Tierra Fría.